...enamorado. Ah, bueno, pero antes quiero decir una cosa. Para descontracturar. Por todo lo que pasó con el tema Ricardo y el señor Eduardo. Estoy de acuerdo con vos. Porque pareciera que no estuviésemos... La mesa está de acuerdo con vos. Lo que no nos gusta o nos preocupa, que te pongas tan enérgico, porque te puede hacer mal. Entendeme lo que te quiero. Por eso te paraba, Ricardo. Yo no te paraba porque no estoy de acuerdo contigo. Te paraba porque de verdad me preocupo. No, no, no me gusta. Pero no me pasa ni por la edad ni por nada. Un joven, un hombre grande, un hombre no tan grande. De verdad te pones... Además no es un personaje que hace, le quiero decir a la gente. Se pone muy... Nos preocupa a todos. No, es que nos resulta desagradable por eso. O sea, sabemos que tenemos que escucharlo porque en este programa le damos vos. Estaba invitado, hay que escucharlo. Sí, le damos vos a todos. Y vos como conductora tenés la obligación de escuchar todas las cámaras, pero a todos nos resulta desagradable. No sé si a todos. Bueno, perdón a todos. No, muy bien, muy bien. A Ricardo y a mí. No, a mí también me resulta desagradable. Ah, bueno, a Bajo también. ¿Y a vos? No, a mí no es que me resulte... Yo no estoy de acuerdo con un montón de cosas, pero decir que una persona te resulta desagradable es llevarlo a un extremo muy amplio. Me resulta desagradable el mensaje que transmite. Bueno, está bien, pero no lo conoces. Pero para eso mismo... No, claro, no lo conozco para decir que resulta desagradable. No estoy de acuerdo con un montón de cosas, pero me parece que en la charla, yo, eh, yo, en la charla, digo, le está planteando un debatir y no lo... Creo yo que está bueno preguntarle que no estaba debatiendo. Él mañana no va a debatir. Porque mañana no me va a dar la oportunidad a mí de hablarle a él. Va a salir a las calles y va a cortar todo. Se debate en el Senado. Eso es lo que yo le quería preguntar. No, podés debatir también acá, pero no jodiendo la vida de la gente. El tema es con quién debatir. Tampoco entrar en una discusión... Pero el tema es con quién debatir. Cuando tenés todo el backup que tenemos de este señor, la verdad, que debatir con un tipo así es como que no tiene... Cuando yo freno la pelea, o freno la discusión, la discusión, no es que esté en contra de Ricardo. Yo estoy... Eso quedó claro. Queda claro, ¿no? Sí, queda claro. Pero claro, es que me moderaste. Mirá, por ejemplo, la gente está escribiendo y con respecto, porque mienten en algunas cosas, en muchas. Sí, muchas. Pero, por ejemplo, el tema de los comedores escolares, que se agarran todos de ahí, de que la gente se está muriendo de hambre y lo tienen los comedores. No es así. Acá me está escribiendo una representante de un comedor que, como cumple todos los requisitos que tiene que cumplir, recibe todo. El que no recibe era el que tenía un intermediario que se quedaba con todo y lo vendía después. Es así. Entonces, que no mienta, porque no somos estúpidos. No somos estúpidos. Y con el monotributo mentía, porque ahí lo busqué y se dio de alta en el 2022. Se ve que antes trabajaban negros. Perfecto. Quedó re claro, quedó re claro. Por favor.